Hola, ¿cómo estás? Soy Humberto Pedrosa y estamos analizando una variable de tipo cualitativo cuyas respuestas son solamente dos, sí o no. Por lo tanto, estamos viendo si podemos analizarla mediante la distribución binomial. La primera parte del análisis consistirá en hacer una tabla de distribución de frecuencias absolutas y después una tabla de distribución de frecuencias relativas. Bueno, pues hagámosla con nuestros datos. Aquí está. Le preguntamos a 100 personas si consumían o no consumían drogas. Aquí están las respuestas. Y vamos a hacer la tabla de distribución de frecuencias. Tú recuerdas que en una tabla de distribución de frecuencias necesitamos las clases y las frecuencias. ¿Qué son las clases aquí? La respuesta que dio la gente. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Sí o no. Solamente dos. Y las frecuencias van a ser la cantidad de personas que contestaron sí o no. Vamos a contar cuántos sí tenemos aquí primero. Para eso usamos la función igual a count if, abro paréntesis, selecciono todos mis datos donde quiero hacer el conteo, coma, y después escribo el criterio que quiero que me cuente. En este caso, un sí. Lo pongo entre comillas. Quiero que me cuente las celdas que tienen un sí. Ahí está. Me dice que son 10. 10 personas son las que consumen drogas. Y esto tiene mucha lógica, que resulte 10. Porque si tú recordarás, cuando estábamos trabajando con los números aleatorios, le pedimos que me pusiera un sí como respuesta, sí, el número aleatorio era menor que .1. O sea, .1 es el 10% del entero de la unidad. Por eso, de un total de 100, pues me sigue diciendo que hay 10 personas que consumen drogas. Vamos a ver cuántas personas no consumen drogas. Uso otra vez la fórmula count if, abro paréntesis, selecciono nuevamente los datos, y escribo coma, y después escribo el criterio con el cual quiero que me cuente, entre comillas, que es 1 como respuesta. Cierro el paréntesis y listo, ahí está. Tengo 90 personas. 90 personas dijeron que no consumen drogas. El total es de, voy a sumar, obviamente 100 personas son las que entrevisté. Ahí está. Ya tengo mi tabla de distribución de frecuencias absolutas. Ahora hagamos la tabla de distribución de frecuencias relativas. Las clases no van a cambiar, siguen siendo las mismas que la tabla de frecuencias absolutas. Las copio y las pego acá abajo. Ahora, vamos a contar los porcentajes. Entonces, 10, ¿qué porcentaje es de 100? Y 90, ¿qué porcentaje es de 100? Entonces, estamos hablando ya de probabilidades. Esa es la tabla de frecuencias relativas. Entonces, voy a dividir las 100 personas, las 10 personas que me dijeron que sí consumen drogas, entre un total de 100 personas encuestadas. 10 por ciento. Un 10 por ciento de la gente dijo que sí consume drogas. Y vamos a hacer la misma fórmula, pero ahora para los que no consumen drogas, vamos a dividir 90 entre el total de encuestados. 100 personas. 90 por ciento. Sumo los dos porcentajes y obviamente tengo que llegar al 100 por ciento, porque estoy siendo colectivamente exhaustivo en mi análisis. Estoy poniendo todas las posibles respuestas a la pregunta de si consumes o no consumes drogas. Bueno, pues ahí está. Ya tenemos la primera parte del análisis, nuestra tabla de frecuencias absolutas y nuestra tabla de frecuencias relativas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!